Señor secretario general de Dinamar, muy buenas noches, ¿cómo está usted? Esta es la parte legendaria de nuestros bofedales, del salario de Uyuni, de nuestros manantiales. Pero claro, hay una parte jurídica, hay una parte legal, hay una apropiación y un uso indebido de nuestros recursos naturales que deben ser protegidos. Y a esa tarea están encomendados ustedes por orden presidencial. Por otro lado está Chile, Chile que dice que el agua fluye directamente de un río y que algo de eso tiene que beneficiarlos a ellos. ¿Hasta qué punto tienen ellos razón y hasta qué punto tenemos nosotros el sentido histórico de la verdad? Buenas noches Ramón, buenas noches Jimmy, Soraya, es un placer estar aquí en el Pusciando. Por otro lado, evidentemente el presidente ha sido muy claro el día del mensaje por la conmemoración del 23 de marzo. Nos ha dado la tarea, la instrucción de estudiar todas las alternativas jurídicas para poder defender nuestro patrimonio nacional en lo relativo al CILALA. Desde hace mucho tiempo atrás que Bolivia tiene clara la figura de que este recurso natural es exclusivamente boliviano. Y que por lo tanto cualquier uso que se haga de él debe ser con su autorización, con su consentimiento. Hoy el presidente nos recordaba en la mañana como desde hace muchos años atrás, desde prácticamente el siglo pasado, inicios del siglo pasado, una empresa chilena había solicitado la concesión de uso de estas aguas. Precisamente si hay un requerimiento, una solicitud ante una instancia, ante una autoridad nacional de otro estado, es porque hay pues un reconocimiento de que uno no puede disponer libremente de esas aguas y requiere de la autorización de otro ente encargado y competente, más aún tratándose de un estado vecino. En ese contexto, nuestro presidente ha sido claro, esta concesión fue otorgada con un fin, con un objeto determinado. Y era precisamente el uso de esas aguas para los calderos de un ferrocarril. La Bolivian Railway, aquella. Precisamente esa empresa de ferrocarril es Bolivian Railway. Para que llevara por supuesto los minerales bolivianos hacia el mar. Ahora, he estado en esa zona y está lloviendo muy poco. Y cada año llueve menos, el agua va a ser un problema muy grande, ahí donde está la capital de la quinoa. Pero bueno, parece una paradoja de que Chile tenga miles de dólares en agua boliviana y a nosotros no nos quede ni el agua y solamente nos quede el gasto ambiental. Es decir, nosotros somos pobres con lo nuestro y el del lado se enriquece. Es como si nos hicieran, ¿saben qué? Llévame a cenar, paga la factura, yo voy a comer todo y tú no vas a comer nada. Vas a mirar, vas a mirar. Vas a mirar lo que yo como, eso es lo que nos está pasando. Claro que sí, eso es evidente. Además, tal como nos lo manifestaba esta mañana el vicecanciller Alurralde, esta es una de las zonas de mayor sequedad en el territorio, en el continente y por lo tanto el uso del agua tiene un valor muy preciado. Y en el caso de Bolivia, que se ve prácticamente perjudicada por el uso que se realiza comerciando y negociando con estas aguas por parte de empresa estatal y de empresa privada por parte de Chile. Hay empresas que están usufructuando estas aguas, tanto privadas como estatales, de manera indebida porque no se cuenta precisamente con ninguna autorización del Estado boliviano. Y el Estado boliviano, a cambio de su uso, no es compensado económicamente. Entonces, por lo tanto, no se ve beneficiado del uso de recursos naturales que se encuentran plenamente en nuestro territorio. Emerson, ¿hay alguna certificación dada por, no sé, gente especializada? De que efectivamente esas aguas son una vertiente y que nacen en nuestro territorio. Bueno, precisamente esta solicitud hecha por una empresa es una prueba más que demuestra fehacientemente que la empresa consideraba que no estaban esas aguas ubicadas en territorio chileno, ni menos podía constituirse en un río de curso sucesivo internacional, en un río internacional, donde evidentemente existe un principio en el que las partes que ejercen soberanía sobre ese río pueden utilizarlo de manera equitativa. Pero en este caso no se trata, pues, de un río internacional. Uno simplemente visitando las aguas del Silala puede advertir claramente que se ha construido una canalización artificial, una canalización que permite que drenen las aguas de los bofedales ubicados exclusivamente en Bolivia hacia territorio chileno. Es decir, las aguas van escurriendo, van fluyendo, producto de una obra civil construida por el ser humano, ¿no? Obra humana, no es un cauce natural. Entonces, es una prueba evidente. Se han realizado muchos estudios en el Ministerio de Relaciones Exteriores, estudios de carácter técnico, que han demostrado fehacientemente que este es, pues, un bofedal, un manantial, un reservorio de aguas que se encuentran exclusivamente ubicadas en el territorio de Bolivia. Se habla de 70 manantiales en la zona, ¿verdad? Es decir, más o menos 70 ojos de agua. Y esto que pertenece todo, por supuesto, a territorio boliviano. Ahora, forma parte de nuestra soberanía. Eso está constatado. Es perfectamente constatable. Ahora, los chilenos están haciendo excavaciones en busca de agua muy cerca de la frontera común, ¿verdad? Sí. Más o menos a unos 200 y pico de kilómetros, tal vez menos. Hay varios pozos. ¿Están buscando ellos? Sí, sí. Precisamente esta mañana, en la conferencia de prensa que se daba del Ministerio de Relaciones, se explicaba a la prensa estas denuncias que ha recibido la Cancillería, en las que se evidencian que se han perforado pozos, se han construido pozos, precisamente para obtener agua. Estos pozos están ubicados muy cerca de la frontera. Es decir, en algunos casos a 200, 300 metros de la frontera. Y en otros casos un poco más. Entonces, son pozos muy próximos a la frontera, de donde se está también obteniendo agua de posibles acuíferos compartidos entre ambos estados, o de repente exclusivamente bolivianos. Entonces, tendrán que hacer estudios, análisis, precisamente para determinar ello. Ahora, Emerson, si esto es nuestro, ¿por qué no le cerramos la llave? ¿Por qué no usamos esa agua para nuestros propios cultivos, para beneficio de los bolivianos? Bueno, hasta 1999, Chile en ningún momento había manifestado o había reclamado de que este curso de agua era un río internacional. O sea, es decir, estas aguas eran un río internacional. Recién a partir del año de 1999, Chile hace conocer al Ministerio de Relaciones Exteriores de que él considera, y la posición que asume es que este sería un curso de agua internacional sucesivo, un río internacional. Entonces, por lo tanto, hay una disputa, una controversia, porque Bolivia ha fijado su posición. Bolivia considera que este es un bofedal, un manantial boliviano. Chile considera que este es un curso de agua internacional. Ahí hay un conflicto, una controversia que se ha pretendido solucionar a través de la negociación diplomática. Un medio aceptado por los estados para resolver conflictos. Lastimosamente, no se pudo llegar a un arreglo. Hubo un acuerdo preinicial, cuyas condiciones no se pudieron aceptar por parte de Chile, porque Bolivia solicitaba un reconocimiento de una deuda histórica. En este contexto, se abren las puertas para utilizar otros mecanismos de solución de controversias para deliberar con respecto a la naturaleza de estas aguas. ¿Y de quién depende esto? ¿De quién decide? Las partes tienen que ponerse de común acuerdo, o en su defecto, cada uno unilateralmente puede utilizar cualquier medio que brinda el derecho internacional. Podrías demandarlo al Tribunal de la Haya. ¿Otra vez? ¿Otra demanda? ¿Una nueva demanda? Es una posibilidad. Precisamente, el jefe de Estado nos ha instruido que estudiemos todas las alternativas jurídicas para poder identificar los fundamentos claramente con los que Bolivia jurídicos, con los que Bolivia recurriría a la jurisdicción internacional o ámbitos internacionales, y también en su momento se tendrá que definir ante qué escenarios, ante qué instituciones internacionales tengamos que ocurrir. Eso está en estudio. Ahora, en su momento, Chile ofreció pagarle como 18 mil dólares día a Potosí, a Bolivia, pero el Comité Cívico Potosinista se opuso porque quería primero la deuda histórica, en fin. Si aceptábamos eso hace cinco años, ahora hubiéramos tenido un montón de plata y más posibilidades, porque de hecho, si te ofrecen compensarte económicamente, están reconociendo que eso no es de ellos, sino nuestro. Sí existió esa posibilidad en este preacuerdo, evidentemente, si bien no se definió la naturaleza de las aguas, las partes dejaban claramente establecida su posición, sí existía un preacuerdo con relación a una compensación de una parte de las aguas del caudal que utiliza precisamente Chile. Pero bueno, no se pudo llegar a un arreglo. Entonces, Bolivia está en todo el derecho de poder estudiar qué otros mecanismos de solución de controversias, incluido el del arreglo judiciante ante cualquier tribunal internacional, para encontrar una solución. Ahora, el presidente ha hecho ayer, en su locución, a propósito del 23 de marzo, Día del Mar, un llamado a los chilenos para sentarse nuevamente de buena fe a negociar, a negociar una salida soberana al mar. Y ahora aparece esta otra demanda. ¿No hay cierta contradicción en este sentido? ¿Negocio contigo pero al mismo tiempo te demandan? ¿O es perfectamente compatible? Ninguna, no hay ninguna contradicción. Es compatible porque el presidente en su discurso, como antes lo ha hecho, antes incluso de interponer la demanda ante la Corte Internacional de Justicia, e incluso después de que se ha conocido el fallo del 24 de septiembre, el presidente y el gobierno nacional siempre han manifestado su predisposición de iniciar negociaciones de buena fe que permitan encontrar una solución. Precisamente incluso en eso se basa nuestro petitorio presentado ante la Corte. Reutilizar los mecanismos que nos brindan el derecho internacional, aprobados por la Carta de las Naciones Unidas, la Carta de la OEA y el Pacto de Bogotá, de ninguna manera puede ser considerado como un acto inamistoso. El hecho que el presidente manifieste de que vamos a estudiar alternativas para ver que otros mecanismos de solución de controversias podemos recurrir para solucionar este conflicto, no puede ser considerado como una amenaza o como un acto de mala vecindad. Estamos recurriendo a los mecanismos creados por la humanidad para que los estados resuelvan sus controversias de manera pacífica. Y además marcando límites que es más importante. Sobre todo. Gracias Emerson, muchísimas gracias. Ha sido un gusto estar aquí. Gracias. Vámonos a una pausa, enseguida retornamos.